Hola de nuevo. En estos tiempos de cuarentena, en donde una de las pocas cosas que sí podemos hacer es sentarnos a picar o a comer, porque estamos muy limitados, les voy a enseñar a preparar un delicioso dip que es para comer con nachos o con tostitos. Me lo enseñó una gran amiga y desde ese momento se volvió en mi dip preferido. Lo preparo en todas mis reuniones o cada vez que tengo ganas de comer algo frente a la televisión. Espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son un pote chico de salsa de tostitos, queso rallado, en este caso yo he puesto queso parmesano, queso cheddar y queso mozzarella, pero en realidad es al gusto de cada uno. A mí me gustan los tres quesos porque se ve cómo se presenta la fuente una vez que ya está terminado, pero eso es al gusto. Puede ser también solamente queso blanco y un paquete de queso philadelphia y por supuesto los nachos a la preparación. Vamos a poner un paquete entero de queso philadelphia en el pirex que tengo acá. Muy importante es que el queso philadelphia haya estado fuera de la refrigeradora por por lo menos unos 20 minutos para que esté blando y se pueda. La idea es que forremos el pirex. Depende del tamaño del pirex, vamos a ver si le echamos toda o le echamos un poco menos. En ahora le voy a echar el queso rallado encima. Es importante que el queso rallado cubra toda la salsa de los tostitos. Esto realmente la cantidad de queso que uno le va a echar es al gusto. Yo creo que ya está suficiente. Es importante que antes de que lo ponga al horno lo tape con algún tipo de papel phil para que no se salga disparado en el horno microondas. Listo. Este ya está listo para meterlo al horno microondas. Ya pasaron los cuatro minutos y como el pirex va a estar caliente, lo voy a sacar y proceder a destaparlo. Vamos a ver. Ya andate. Ay amorcito, no te voy a esperar, imagínate. Ya lo grabé todo ya. Ya no me necesitas. No, bueno, estoy preparado. Estoy estapándolo. Está saliendo humo. Hay que tener mucho cuidado de comerlo tan pronto salga del horno. Esperemos un par de minutos. Pero ahí, miren como esto está quemando. Se lo voy a enseñar. No se imagina cómo huele. Una delicia. A ver. Que se vea. Uy, miren. No te vayas a quemar. Quema. Riquísimo. Delicioso. Que lo disfruten. Buen apetit. Buen apetit.